Hola chicos, ¿cómo están todos? Bueno, ayer el capítulo de Masterchef estuvo bastante intenso, estuvo lleno de muchísimas emociones y sentimientos, y pues nada, ustedes son mis cómplices en todo, así que quiero mostrarles la manzana de la discordia. Ahí les va. Y aquí la señora manzana de la discordia, esta es una agenda que nos dieron la producción de Masterchef a todos los participantes, con el nombre de cada uno, y nos la dieron con el objetivo de que cada uno hiciera sus apuntes, y teníamos todos absolutamente permitidos sacar esta agenda. Vuelvo y repito, una agenda que fue entregada por la producción con el nombre de Masterchef Celebrity y con el nombre de cada uno de los participantes. Todos los participantes que estuvimos en el reality teníamos esta agenda en blanco. ¿Para qué? Para ser utilizada en nuestras actividades de estudio. Cuando yo llego a Masterchef, llego en un nivel tal que tengo que poner cosas como quitar el seguro, la batidora, está a la derecha por el lado, o como por ejemplo el mixer, se usa para hacer mayonesa, salsa, enermeladas, la licuadora, o sea, conceptos absolutamente básicos, que es un tapete de silicona, que es un soplete, un picatodo, un sifón, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas como los cortes, yo empecé a aprender de cero. Todos los cortes, los tipos de huevo, y poco a poco, gracias a mi dedicación y a mi estudio, empiezo a avanzar en mis notas, y yo llené este cuaderno a punta de recetas y cosas que yo estuve estudiando durante todo el tiempo de Masterchef. Bueno, aquí continuando, mostrándoles las intimidades de mi agendita. Por supuesto, tenía, como lo dijeron ayer, en mis manos, todas mis notas, todos mis apuntes, todas las cosas que yo estuve practicando en clase. Así eran los cuadernos en mi colegio, como pueden observar. Estoy como bastante organizadita, y hacía todas mis recetas, mi loja caprés, cómo se hacía la crema chantilly, el bizcochuelo, las cebollas caramelizadas, etcétera, etcétera. Cómo se partían las, cómo cortaba para hacer unas formas bonitas los vegetales y las frutas, salsas dulces de fruta, salsas para cerdo, para salmón, ponía tips, salsa de romero, todos los ingredientes, todos los procesos. Entonces, todo esto demuestra todo el compromiso, toda la entrega, todo el estudio, y las horas y horas y horas que yo le dediqué a Masterchef para poder aprender y llegar a donde estoy llegando después de llegar con unos conceptos tan básicos como, pues, hacer huevos y cereal. Entonces, pues, nada, esto era lo que yo quería compartir con ustedes. Quería mostrarles que esto era algo completamente aceptado y permitido, es más, dado por la producción. Así que, pues, nada, chicos, espero que haya aclarado la duda de algunos. Y les mando millones de besos. Y les recuerdo que siempre con disciplina, con entrega, con esfuerzo, con sacrificios y con muchas ganas, se logran todos los sueños que queramos. Un beso gigante. Chao. Hola. Y también quería aclarar o comentarles una última cosa. Sí, también estaba tomando clases con un chef por aparte, con una chica que yo contraté para que me diera clases personalizadas porque, por supuesto, yo tenía que aprender o si no me iban a sacar de primera o máximo de segunda. Y cuando tú te pones un reto contigo misma, pues, te tienes que preparar o si no, no hay de otra. A cuántos restaurantes yo iba en Bogotá, pedía que por favor me dejaran entrar a la cocina, que me dejaran ver cómo era, que me dejaran tomar notas, que me dieran tips, recetas, consejos. Así que si eso es desleal en la competencia, pues, pues sí, digamos que fui muy desleal. Yo lo veo más como una persona que sí quiere superar, como una persona que quiere cumplir sus metas y como una persona que, por supuesto, se compromete en un proyecto en el que, por supuesto, quiere ganar y quiere entregar lo mejor de sí. Y mi lema en la vida es que con disciplina todo se puede lograr. Así que, pues sí, le metí muchísimo la ficha a Masterchef. Un besito para todos. Ahora sí me despido, ¿verdad? Chao. Los quiero mucho y gracias por los millones y millones y millones de mensajes que he estado recibiendo. Qué bonito sentir el apoyo de todos ustedes. Qué bonito sentir el amor, el respeto, el cariño y la admiración. Los quiero mucho. Gracias de corazón. A todos los leo, a todos, hijo de madre. Chao.